¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio, como os dije, de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1, Dragon Ball Sparking, la serie de Sparking. Mirad cómo salen Goten y Buu por ahí. Bien, vamos a continuar con la saga de Cell. Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas ahora mismo con Piccolo. He bajado un poquito más la webcam, ¿vale? Y ahora sí que vamos a acabar esta saga que me parece tremendamente espectacular. Vamos a ver el mapa. Tenemos ahí a Piccolo, Piccolo-san y a Cell. Ahora te absorberé a ti, King Piccolo. Piccolo-daimao. Como que mi hermano. Vale, vamos allá. Lo voy a reventar. Muertísimo. Le hacemos un perfecto. Qué pasada, ¿eh? Vale, hay que buscar las bolas de dragón, ¿eh? Absorción. Supermovimientos finales más 5. Lo tenemos todo más o menos controladito. Buuah, Vegetta y Trunks. Vale, realiza ataques rápidos. Ostras, esto no sé cómo se hacía, ¿eh? Lo de realizar ataques rápidos. No sé cómo se hacía, ¿eh, gente? Pero bueno, estamos entrando ahora en la cámara del tiempo. No te metas con tu hijo, Vegetta, que te puede pegar un puñetazo, ¿eh? Buah, es brutal este. Voy con Trunks, ¿eh? Me ha metido ahí. Guau. ¿Cómo pega Trunks, tío? ¡Madre mía! Muertísimo está, ¿eh? ¡Guau! Como pega Trunks de fuerte. Y cómo ha quedado Vegetta, ¿eh? Espectacular. Nos dan a Trunks Super Saiyan, fusión de objetos Theta, defensa más 5. Vale, nos van dando ítems. Aquí no puedo buscar bien las bolas de dragón. Vale, nos vamos a... Piccolo derrota al enemigo con Granada Infermal. Supermovimiento final, vale. Nos vamos a tener que recargar. Aquí sí que puedo a lo mejor encontrar las bolas de dragón. No sé si al conseguir las 7 me dan un deseo, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Cómo molaban estos mapas y estas texturas. A mí me parecían bar... Una barbaridad. No. 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 Vale, ahí me ha dado, ¿eh? Vale Vale Vale, vamos a cargar el kit ¡Hola! ¡Me lo he quitado todo! ¡La rata! ¡Me lo he quitado todo el tío, eh! ¡Me lo he quitado todo, tú! Vale Entiendo que he ganado infernal, vale Ahí vamos ¡Me lo he parado! ¡Me ha parado la granada infernal, tú! ¡Ahora sí, eh! ¡Buah! ¡Me ha pasado ahí algo que me he quedado un poquito! Vale Vale, esto se ha completado ¿Me dan al androide? Androide 17 Pues bueno, vamos consiguiendo personajes Que eso también es bastante interesante Bastante entretenido, ¿no? Desbloquearlos así Me parece brutal Vale, derrota al enemigo dentro del tiempo límite Esto es que he derrotado a Cell Y ya está Pues está la cosa La cosa pinta bastante bien, ¿eh? Vamos a acabar el episodio aquí Quería dividirlo en dos partes ¡Qué graficazos! Para ser del 2005 ¡Qué graficazos! Juego demasiado adelantado para la época Aunque tiene algunos defectos, ¿eh? Pero que ya comentaremos en algún vídeo Vale Pega muy poco, ¿eh? ¡Hostia! Lo retiro Lo retiro lo que he dicho, ¿eh? Retiro lo que he dicho Madre mía Lo que pega el androide 16 No es muy veloz Pero pega bastante fuerte, ¿eh? Vale, nos dan el androide 16 El 17 Que no sé qué será Supongo que habían combinaciones Vale, vamos a hacerlo en segunda fase Derrota al enemigo con el neotrirayo Esto de los supermovimientos finales Es un poquito De aquella manera, ¿eh? Es un poquito de aquella manera Pero bueno Vamos a intentar hacerlo Buah Buah No le quitamos nada, ¿eh? No le quitamos nada, gente Pero nada, ¿eh? Venga Venga, dime que me lo cargo Le he hecho un perfect Que no sé ni cómo se lo he hecho Pero se lo he hecho No sé ni cómo se lo he hecho Pero se lo he hecho el perfect Buah Que saga más entretenida, ¿eh? Super Saiyan Soy el campeón Bueno, nos van dando cositas Vale, Goku y One Realiza ataques rápidos Vale Goku y One En la cápsula Bueno, en la cámara del tiempo Me parece Es lo que estoy diciendo Este juego El Sparking Una auténtica pasada La verdad La cámara del tiempo Todo Mirad a Gohan No, no, no otosa otosa te mete un puñetazo que vale vale leo un perfecto que le hago un perfecto a goku eh gente que le hago un perfecto a goku eh madre mía madre mía lo que acabamos de ver es brutal pero bueno vamos a continuar con la historia superado el joven gohan super saiyan ya lo tenemos fusión a objetos z movimiento final más 4 vale hay que continuar con la historia que es bastante larga eh vale aquí ya vamos con vegeta contra cel y vegeta en super saiyan 2 eh vegeta en super saiyan 2 hay que tener cuidado con esto eh hay que tener cuidado con esto porque estaba super hinchado aquí vegeta miradlo eh big bang es que la saga androide es larga eh pensaba que la de freezer era larga muertísimo ahora creo que viene trunks eh y ahora ya viene ahora ya viene la mandanga del perfect cel la mandanga del perfect cel gente cero la segunda forma que es lo que falta en el xenoverse 2 la verdad falta el xenoverse 2 cel en segunda forma vale vamos a realizar ataques rápidos contra nuestro padre vale eh trunks contra contra vejira vale esto ya lo conocemos chico chico acometida de potencia vale big bang y eso sin habilidades eh sin habilidades si llego a poner habilidades gráficamente a mi siempre me han gustado los tenkaechi gráficamente a mi siempre o sea estos juegos si que es verdad que los movimientos y tal han envejecido mal pero lo que son los gráficos no por eso pido remasterizarlos porque sería la leche remasterizarlos vale el otro enemigo contestido final supermovimiento final vale tenemos aquí a cel ya fase final vale que tenemos que destrozarlo con vale el destello que ha dicho él no me gusta este mapa pero para conseguir las bolas de dragón no ya tenemos ahí la fase final de cel es que era como el anime era como la serie era brutal esto eh vale 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 te lo comes vale vale vamos a ver si lo podemos enviar fuera ala he fallado la misión creo que le he fallado si me he pasado me he pasado gente bueno la vamos a repetir vale la vamos a volver a hacer tranquilos no te amáis bien gente ya hemos vuelto al a lo que se viene así que le voy a dar lo he destrozado lo he destrozado o sea espectacular misión completada eh fuá ojo cuidado eh ojo cuidado porque se viene se viene gente se viene bueno gente vamos a continuar se va a enfrentar cel a tranks y sobrevivir hasta que se agote el tiempo hay que sobrevivir contra contra cel hay que sobrevivir a ver estos combates guau es que era era súper era como súper largo ¿no? el el juego a mi me parece increíble eso sí animaciones y todo de historia eh cinemáticas y tal aquí no había mucho CGI vale aguantamos ahí en nuestra época este juego era eterno la historia quiero decir vale lo quiero llevar fuera muy lento ese tranks muy lento pero muy muy lento dice finish attack creo pero parece que diga Vinicius attack ataque ardiente nada fuera facilito no puedo ser derrotado por este novato facilito eh gente pues está quedando una buena historia superado célula en forma perfecta ataque más 4 está todo bien uff tengo que sobrevivir lucha con todas tus fuerzas cel en la arena de los juegos de cel contra satán o sea esto ya es esto ya es el no va más esto ya es el no va más míralo ¿quién es este idiota? está nada satán hagisatán ¿Os imagina si cambia la historia de Dragon Ball por culpa de Satán? Ojo, que le hago un perfect, ¿eh? ¡Hoy, lo Satán le ha hecho un perfecto a Cell! Historia alternativa Esto es historia alternativa, gente Esto es historia alternativa Esto... Esto está complicado, ¿eh? Esto está complicado Superado Mister Satán Bestia de Apólica de Jancón Luego hay, lo que os digo, en la fusión de objetos Creo que podías conseguir personajes, ¿eh? Mierda, me he equivocado En la fusión de objetos creo que podías conseguir personajes Pero esta saga Fijaros que la hemos tenido que dividir porque es larga O sea, dura una hora esta saga apenas O sea... ¡Alucino! Vamos a salir Porque la he liado Dura una hora La saga Lo que quiere decir que Es bastante complicada la cosa, ¿eh? Vale, tenemos ahí A Goku Derrotar al enemigo con un Instantaneous Transmission Kamehameha Dentro del límite de tiempo Vale, pues Esto ya se sabe lo que hay que hacer, ¿no? Ya se sabe lo que hay que hacer para esto, gente Hay que intentar derrotarlo Subir al tope la habilidad Y... Ya está Tú eres el primero, Goku, dice Vale Vale Todo esto Súper Kamehameha Ahí Vale Vamos al instantáneo Kamehameha Que esto se hará Vale Transmisión instantánea Kamehameha No te creo Me la ha liado, ¿eh? Me la ha liado el tío Me la está liando ahora Vamos pa' allá Ahora sí, ¿eh? Vale Con dos ya valdría, ¿eh? Uf, qué pedazo de De juego, tío Qué pedazo de juego Vale Vale, deja Deja a Gohan pelear Bueno, no está mal Vale ¿Viene Gohan ya? Vale Derrota enemigo en tiempo límite Vale Vamos con el Super Saiyan Supongo que a lo mejor Luego saldrán los Minicels Y luego el Super Saiyan 2 Y ahí se acaba todo Creo yo, ¿eh? Creo yo Pero se nos ha hecho largo Se nos ha hecho largo Fua, qué graficazos, tú Que remastericen esto, por favor Que remastericen esto Y la canción es brutal La canción es brutal Vale Vale ¿Moriré, dices? No lo sé Madre mía, qué poder Madre mía La de golpes que le estamos dando Vale Vale Bola de poder máximo Fuera Se ha ido fuera Derrotado por este chaval Tranquilo, Cell Todavía te queda un poquito Para que te derrote Todavía queda un poquitito Creo que está el Kamehameha Padre hijo Cell forma perfecta Aumento de fijación de objetivo Y ahora nos vamos a ir A... A los Cell Juniors Lo sabía Lo sabía Pero bueno Esto lo podemos Lo podemos pasar Creo esto, ¿eh? Creo que esto lo podemos pasar Y podemos ir directamente A la pelea final Y esto ya lo haremos Como hemos dicho En directo ¿Vale? Esto ya lo haremos en directo Jugando juntos ¿Vale? Completando Al 100% Tiene el Sparking Se ha puesto Un poquito Tontito este Veo que me spanea El tío ¿Vale? Vale Joder Con el cel de las narices, tú Me revienta Me ha reventado Cell Jr Me ha reventado Cell Jr Me ha reventado Cell Jr Y encima tiene una bola de dragón Momento Ven hombre Vale Menos mal Menos mal porque estaba a punto de Cabrearme Que saga más larga Que sala más O sea Que saga más larga Yo creo que después de esto Terrá otro enemigo con Super Kamehameha Vamos a intentarlo Pero bueno Yo voy a estar aquí hasta completar esta saga Hasta completar esta saga voy a estar aquí Uy Se ve El mapa Diferente Vale 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 Super Kamehameha Pues ya estaría Ahí está un poco fastidiado Yo creo que hemos completado la saga ¿Puede ser? Nos dan a joven Super Saiyan Gohan ¿Todavía hay más? Sobrevive hasta que se agote el tiempo Wow Todavía hay más Bueno pues El final tiene que ser Este o O quedar poco Mira lo mismo que me hace él Está cabreado Pero yo no tengo la culpa Cel tío Me voy Antes de que Vale No me da Vale Tenía la bola de dragón ahí Ya está Fuera Derrotado por Vegeta Hombre Hombre ¿Y por quién si no? Vale Super Saiyan Vegeta Super Saiyan Velocidad 4 Madre mía Vale Ese sí que es el final creo Vamos a guardar por si acaso Que no me fío Vamos a guardar Hay cosas por hacer Derrótalo con Kamehameha Padre e hijo No Con el Super Kamehameha Vale Vale Pensaba que iban a hacer el Kamehameha Padre e hijo A lo mejor hay alguna Cinemática o algo Pero Si no Está complicado Vamos a ver Vale Vamos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te voy a dar fuerte Para el pelo Ven aquí Que te voy a dar Ola Ola Me la juego Me la juego eh Me la juego Si no lo mato Mira que he dicho Me la juego Mira que he dicho Me la juego Si no lo mato Pues me la he jugado Me la juego Me la voy a dar Me la hay Me la voy a dar Me la juego eh Buah, qué combatazo A nada de vida me he quedado Qué combatazo, a nada de vida Bueno, aquí estaba en base, ¿eh? En Super Saiyan A nada de vida me he quedado, gente Es espectacular Es espectacular, ¿eh? Espectacular La amenaza legendaria de los guerreros galácticos Super guerrero del futuro Salud más 3 Hemos desbloqueado varias cositas de historia Tras el sacrificio de Goku Los guerreros Z derrotan firmemente a Zerula La forma de vida definitiva Tras salvar nuevamente a la Tierra Vuelven a disfrutar de la paz durante un tiempo Pasarán 7 años antes de que el universo Se vea envuelto en el terror Del monstruo Bu Bueno, pues vamos a guardar la partida Hemos completado la saga androide Nos ha costado Ha sido largo Pero ya lo tenemos aquí Así que nada, gente Espero que os haya gustado Canal oficial de gameplay Lo tenéis en la descripción Estamos haciendo directos Viernes, sábado y domingo Recordad el canal principal Y muchísimas gracias a todos Por el apoyo, de verdad Los hayan sonidos Jamás serán vencidos Gracias y hasta la próxima Chao Sábado y domingo Suscríbete Solo Gracias por ver el video.